Música Y nos encontramos con Póker de Reinas, saludos Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Hola gente, hoy somos sus amigas Póker de Reinas, y desde Oaxaca Hasta Colombia queremos mandar un saludo muy especial Para nuestra amiga Alexa López Muchísimas gracias por todo el apoyo Y para todos los hospitales Recuerden seguirnos otra vez en nuestras diferentes redes sociales Nosotras somos La mejor apuesta musical Saludos Claro, nosotros estamos bien contentos porque estamos representando Oaxaca En cada uno de nuestros, de nuestra vestimenta Tratamos de llevarlo regional ¿De dónde salió la idea del nombre? Fue idea de mi papá A su papá le gusta jugar póker De hecho, fue en una jugada de póker Éramos cuatro inicialmente Ahí ya van atinando Yo es que toda broma Su papá le gustaba jugar póker Y ella así ¿Cómo supiste? ¿Cómo sabías? Ay no Ya sabías Ya sabías ¿Qué tal? Estoy grabando Hola amigos de YouTube ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal Yo soy Alexa López Y en esta oportunidad Estoy aquí con unas mujeres muy hermosas Talentosas y oaxaqueñas así que va aquí va a tener la oportunidad de saludarlas por aquí estoy con póker de reinas la niña contenta de estar contigo perdón estamos contentes de estar contigo que nos hayas acompañado que nos hayamos conocido por fin muchísimas gracias por la invitación que nos estemos esté combinando también entre países méxico y colombia entonces la verdad que mi orgullo que seamos mujeres y que podamos compartir esto con ustedes mujeres al poder es porque me encanta como tiene que ser cierto hay verdad muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio porque yo sé que aquí están ocupadas ellas todos quieren foto con ella firma de autógrafos entonces muchísimas gracias de verdad que lo que están haciendo les están haciendo súper bien tuve la oportunidad de ver algunos vídeos de ustedes en youtube y son de verdad muy muy talentosas pero bueno empezamos a conocer un poquito más de ustedes cuéntenme su nombre la edad bueno yo soy esmeralda la edad ya no la voy a decir me la reservo mejor entonces yo soy primera voz y bajista ok mi nombre es marilena y toco el acordeón y el teclado en póker de reinas mi nombre es cristal y toco el requinto en esta agrupación voy siguiendo tan solo el destino y entre pobres me siento dichosa si es amando doy mi amor entero con los pobres me quito el sombrero y desprecio hasta el más poderoso y son dos más verdad son cinco en total pero en esta oportunidad pues qué pasó cuéntenos ustedes mismos pues algunos retrasos este legales entonces esperemos que pronto podemos solucionar esto y que pues ahora sí que no están en sus manos pero que esperamos que pronto se solucionen ay no ni modo bueno y cómo surgió este tema de póker de reinas aquí que hubo una influencia de quien quien fue la de la idea tienen otra pues gente en su familia que son músicos o que se dedican a la música no somos la primera generación de músicos y la inquietud la tuve yo la culpable yo fui la culpable de todo esto entonces aquí estamos conociéndonos este pues la verdad me siento feliz porque pues este sueño era todo un juego al principio entonces ahorita ya se hace algo más formal y bueno ya llevamos aproximadamente 10 años desde cero entonces este me da mucho gusto poderles presentar nuestra música poderles este compartir de lo que sentimos de un poquito de nosotras a nuestro público y bueno quien es el manager quien es aquí el que pone la parada de tu papá es papá porque es el que está al mando de este proyecto y pues estamos bien agradecidas con los dos porque siempre nos han apoyado desde que empezamos y pues qué bonito que está de todo entre familia pero ellos no se dedican a la música ellos no son músicos o sea tú fuiste la pionera y dijiste aquí me gusta cantar ustedes aprendan a tocar instrumentos y apoyenme y ustedes no hacen caso son las elegidas y eso nomás porque son mis hermanas no teníamos opciones la que no saben es que sufrimos maltrato por esmeralda no esto justamente les iba y son la verdad regañando a mi internet no quedan amenazadas eh fueron voluntarias no están ustedes para saberlo ni nosotros para contárselo estamos forzadas conociendo lugares por eso sí, comiendo comidas diferentes conociendo personas y lugares no sufran tanto, no sufran tanto no quiero quedarte jamás porque mi amor y te presa no quieres y soy sincero al hacerte lo sabes y estoy agradecido por tus noches de placer no kyia no la sí esto es no 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 pero no no aquí entre nos tiene la maracañona es me yo ella es la líder él también pero la que un que hay tengo que regañar a quiere la más desorganizada es la reañamos a ella por ustedes viven radican en oaxaca pero están haciendo diferentes giras pues tanto acá en eeuu como en méxico verdad si ahorita pues este mañana nos toca presentarnos en nueva york entonces este pues venimos a acompañar a nuestra gente a hacernos reír y bailar un ratito así que te esperamos mañana también para la fiesta para la fiesta claro, toca, toca No, 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 no. Y bueno, ¿y cómo surgió este tema del nombre, no? Porque es un nombre así bien particular. ¿De dónde salió la idea del nombre? aunque fue idea de mi papá y su papá le gusta jugar póker en una jugada de póker éramos cuatro inicialmente yo es que toda broma su papá le gusta jugar porque ella sí así fue el que éramos cuatro primero entonces llegó con cuatro barajas las reinas y éste nos dijo escogen una cada quien para nosotros y como que quien sabe que es el regalo entonces buscara quien agarró una y dijo eso así se van a llamar y nosotros sí como que mi papá no toma entonces éste pues él cuando al momento de hacer el nombre del logotipo dice es que dice 14 al principio éramos cuatro hermanos nada más estamos en este proyecto ya apenas enteró cristal con nosotros cuando dijo dice cada una de ustedes es una reina dice entonces éste dice ustedes son mi póker de reinas y dice por qué no se llaman así es que está teníamos el grupo ya o sea sabíamos que ensayábamos y todo eso pero no teníamos un nombre entonces decíamos cómo nos vamos a presentar sin nombre o cómo estamos la sin nombre y éste y pues éste empezamos a buscar y pues no se nos ocurría teníamos unas ideas pero no nos convencían entonces cuando ya vivo para una noche y dice ustedes son pocas de reinas éste y dijimos como me gusta me suele ser más de bien su imponente si entonces éste empezó a diseñar el logotipo él es muy bueno para muy creativo muy creativo y pues el de oaxaca donde viene el arte la fila de los alebrijes y todo el arte y la verdad sí y desde entonces pues tenemos pocas de reinas y pues nos quedamos con el nombre muy contentas éste y sobre todo identificadas como a la vizca las cosas son cinco hermanas somos y tienen más hermanas y el papá dijo aquí hay que asegurar por si algo pasa pues mire oigan muy curioso eso que ya se hayan sido siete mujeres o sea yo creo que su papá y planeó eso perfectamente y dijo a ver qué ponemos a hacer a estas muchachas creemos un grupo musical y si yo creo que es muy bonito pues todas estamos en familia entonces este nuestro papá es manager nosotros como músicos mi mamá en un principio nos acompañaba y hacía nuestro maquillaje nuestro cabello todo entonces este yo creo que eso es lo bonito que todo el tiempo hemos estado todas juntas de mi conciencia de esta forma tan absurda de ver a diario como hechas en la basura mi corazón lo que te doy con tanta fe te lo más importante es que ahora pues tiene la oportunidad también pues de recorrer diferentes lugares y demostrar y expresar la música desde una manera también como pues muy conservando diría yo conservando esa ese estilo así como bien bien interesante y es que les cuento que yo soy de yo nací en santander y en santander escuchamos norteña todos los a yo crecí o sea se los juro es una cosa impresionante la música norteña la música ranchera ustedes no se imaginan la gran influencia de este tipo de música que hay en colombia así que ya saben por ella me estaban preguntando bueno y que en colombia cuando que esperamos que próximamente estemos por allá de hecho ya teníamos unas fechas nada más que por esto de la pandemia pues se nos tuvo que cancelar pero pues esperemos que próximamente podemos estar con toda nuestra gente de colombia con todos ustedes la verdad nos encanta compartir nuestra música y pues nada mejor que hacerlo cerca de ustedes porque mi amor no se dispersa por doquier antes de ti yo ya tenía otro querer si te dije te quieres porque siempre te deshieres claro nosotros estamos bien contentos porque estamos representando oaxaca en cada uno de nuestros este de nuestra vestimenta tratamos de llevarlo regional y sentirnos orgullosas y pues aquí también trajimos este algunos trajes con alebrijes y todo ese entonces si ya lo van a ver ya mañana de nuestros eventos y ya van a ver hay que chévere sé que ya tengo aquí mis amigas cuando yo vaya a oaxaca cuando gusten allá están bienvenidos con los mezcales allá es el típico mezcal qué miedo qué miedo porque si ya me he metido la pega con el tequila la borrachera como dice agua bendita no quiero imaginarme que sea como sea con el mezcal es más fuerte verdad cuál es más fuerte entre el tequila y el mezcal se tiene que disfrutar entonces este es suave es más suave que el tequila es que lo que pasa que ahí se van dando pero depende porque el mezcal se toma ahora sí que por sorbitos porque si no pues ahí si ya no la cuenta eso o sea el tequila es como el chat completo y el mezcal es más suave en oaxaca lo disfruten cuando gusten ir a oaxaca nosotros los podemos y quien me coge el pelo ahí ya cuando estoy toda borracha sacájame el pelo quien llega para que me digan que sí si yo te ayudo ay no me entiendo nosotras te cuidamos no me entiendo en que íbamos en que íbamos? en mi mezcal en que nosotros te cuidamos en que te echas te cuidamos en que próximamente nos llevabas a Colombia ah sí y nos ibas a llevar a conocer Colombia sí también a comer la comida de allá a comer la comida de allá de hecho yo la blusa que traigo es de la mixteca la mixteca es la región donde nosotros radicamos entonces es hecho a mano todo wow bordado a mano es bordado a mano entonces la verdad es muchísimo arte y pues que orgullo poder portar este cultura y tradición así es copa y copa se acaba mi vida pero no borracha tu perdido amor que nenos recuerdos me traen tus mentiras como cuestan lágrimas una traición bueno y que el novio aquí si van a contar o no van a contar porque el papá no puede saber eso se queda en reserva el papá vacilo a veces mentira es muy exigente su papá no, él nos da la libertad de poder explorarnos ahora sí que en todos los sentidos entonces yo creo que eso es lo más bonito pues tener esa confianza con él y pues ahí nosotros por los tiempos y todo eso pues nos hemos enfocado un poquito más a lo que es la música pero pues tiempo para todo pero todas son juiciositas como decimos en Colombia ¿no? si o quién es la más loca quién es la que dice yo quiero o sea por eso no quisieron venir a ver si no huelga no en serio quién es así como la de la personalidad más extrovertida o madre mis todos tienen como que sus toques locos a veces esperamos a copa sí porque de repente como somos demasiadas somos siete imagínate que Pune está gritando por acá que pásame esto que dame el otro que no se me muestra no puede son todas o ninguna si ustedes se imaginan es cuando uno está así todo hormonal y siete mujeres el pelo y gritan no quiero que se me perdió si pelean si pelean casi no casi no peleamos de hecho el moreto nada más que tengo acá pero no me tropecé con algo y me caí el rasguño que tengo aquí el mechón que me falta no yo creo que nos llevamos bien este cuando hay momentos en los que si nos desesperamos cada quien desaparece entonces este ya al ratito ya estamos otra vez de vuelta pero si este como todo hay momentos en los que estamos bien en los que nos andamos peleando ahí pero nunca más son desacuerdos nada más pero pues son momentos eso pasa si no todo es perfecto si sí 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 Porque no habías oído Tu hermosísima criatura No había venido Ni él Por tu hermosa Mi amor Saludamos a todos los Pokerfans Muchísimas gracias por todo el apoyo A todos nuestros staff Que también hacen posible Este proyecto de Poker de Reina A mis papás A nuestras hermanas Muchísimas gracias por el apoyo A toda la gente que va a ver este video Y muchísimas gracias por el espacio A toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto Que se muere lo mismo que el pobre Bueno y contémosle a la gente Cómo las pueden seguir en redes sociales Todas las redes sociales que tengan Y cómo las pueden encontrar Bueno nos pueden seguir en nuestras redes sociales Tenemos YouTube, Instagram, Facebook, TikTok También nos pueden seguir Somos como Poker de Reinas Para todo nuestro Así que ya saben Vayan y síganlas a ellas En todas sus plataformas Ahí están creando mucho contenido Pueden disfrutar de mujeres hermosas Y no solo hermosas Talentosas Entonces ya saben Y chicas de verdad Muchísimas gracias por este espacio Y ahí nos estaremos viendo En Colombia En Oaxaca Eso Ayer nos vemos Muchas gracias Gracias